Deja la envidia que tienes Porque eso no te conviene Deja de andar criticando Que ya te estoy vigilando Deja de ser envidiosa Que no me gusta esa cosa Deja la envidia te digo Porque va a acabar contigo Envidiosa, no te quiero Envidiosa, vete lejos Envidiosa, envidiosa Y para que la goce el sonido Deja la envidia que tienes Porque eso no te conviene Deja de andar criticando Que ya te estoy vigilando Deja de ser envidiosa Que no me gusta esa cosa Deja la envidia te digo Porque va a acabar contigo Envidiosa, no te quiero Envidiosa, vete lejos Envidiosa, envidiosa Deja la envidia que tienes Porque eso no te conviene Deja de andar criticando Deja de andar criticando Que ya te estoy vigilando Deja de ser envidiosa Que no me gusta esa cosa Deja la envidia te digo Porque va a acabar contigo Envidiosa, no te quiero Envidiosa, vete lejos Envidiosa, envidiosa 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 Envidiosa, envidiosa